bienvenidos a mi canal dulce aroma les hablo Consuelo Radefer desde New Zealand el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un jabón de moringa la moringa es rica en vitamina A, C, proteínas, calcio, hierro y potasio este jabón reduce las manchas alivia la piel seca y áspera reduce la apariencia de arrugas y líneas de expresión aporta textura a los músculos y rejuvenece la piel esta fórmula que les voy a dar tiene un 8% de sobre engrasado y un 29% de concentración atención el uso de equipo de seguridad es indispensable para cualquier proyecto ensaponificado en frío o en caliente los ingredientes para este jabón son 287 gramos de aceite de olivas 74 gramos de aceite de resino 241 gramos de manteca de karité 189 gramos de aceite de palta o de avocado o de aguacate 171 gramos de aceite de coco 128 gramos de sosa cáustica 310 gramos de agua destilada 15 gramos de polvo de moringa 15 gramos de polvo colorante si desean usar 15 gramos 30 gramos de fragancia y 15 gramos de ácido lactálico esta forma fue diseñada para fórmula fue diseñada para pieles secas bueno los elementos que necesitamos para este jabón son el polvo de moringa un termómetro una balanza necesitamos así dióxido de titanio unas cuerditas si queremos ácido lactálico unas florecitas para decorar una batidora de inmersión necesitamos unos moldes de los que ustedes deseen usar necesitamos jarras y espátulas necesitamos los aceites las mantecas necesitamos agua con sosa cáustica bueno este es nuestro polvo de moringa orgánico que yo compré aquí en New Zealand voy a usar 15 gramos ese es nuestro invitado estrella hoy para nuestro jabón entonces vamos a agregar 15 gramos para esta cantidad de jabón entonces vamos a pesarlos muy bien antes de agregarlos a nuestro jabón bueno les quiero aclarar que esta fórmula que dice la hice especialmente para las pieles secas o envejecidas no para las pieles grasas bueno vamos a agregar el agua destilada que yo la refrigeré con anterioridad que esta es otra manera de hacer jabón en frío les quería mostrar pues otra forma que mucha gente la usa la verdad porque se inhala menos el aire que el humo que produce el agua con la sosa cáustica es muy bueno entonces bueno se diluye muy bien la sosa cáustica con mucha paciencia y cuidado bueno el primer paso voy a mostrarles el polvo colorante que yo decidí usar que voy a usar un poquito de polvo colorante verde para hacer un matiz de un verde claro con un verde oscuro y voy a usar dióxido de titanio que coloco una cucharadita de dióxido de titanio por dos cucharaditas de aceite de olivas y de igual manera diluyo el polvo colorante pero la verdad les cuento que no es necesario ni siquiera usar polvo colorante ya que el color de la moringa es súper lindo yo porque quería hacer dos colores distintos bueno aquí tenemos los aceites y la sosa cáustica la temperatura de estos pues la verdad debe ser baja porque usé hielo este es el ácido lactálico que lo coloque en la sosa cáustica con el agua bueno vamos a tener en cuenta la temperatura de estos dos la verdad yo derretí solo las mantecas sólidas y dejé los aceites líquidos fríos para que no subir tanto la temperatura ahora estoy agregando el ácido lactálico a mis aceites porque esa es la forma que a mí me gusta hacerlo pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran bueno pueden agregarlo después pero a mí me gusta de esta manera esa es la forma como yo lo hago antes de agregar la sosa cáustica yo agrego el ácido lactálico y vamos a diluirlo muy bien con la batidora para que no quede ningún grumo de ácido lactálico y nos produzca pepitas blancas en el jabón a mí me funciona muy bien así la verdad ahora voy a agregar mi polvo de moringa a los aceites y al dióxido de titanio esta parte del proceso es opcional ustedes la pueden agregar al final si desean yo la hago porque no quiero que se me vayan a quedar grumitos de ácido lactálico alrededor del jabón y me parece que se funciona muy bien en los aceites antes de agregar la sosa cáustica estoy trabajando con temperaturas incluso menos de 29 grados mucho más bajitas de 29 grados porque la sosa con el hielo pues no alcanzó una temperatura muy alta entonces es otra manera de jabonear que es muy interesante muy buena y también es segura porque hay menos inhalación no entonces pues es buenísima la puedo recomendar bueno ahora vamos a agregar la sosa cáustica con el agua destilada y el dióxido de titanio que es opcional no necesitan tenerlo para hacer el jabón y siempre uso mi colado como ustedes vieron ahí se pasó un granulito de sosa que no se había vertido entonces es importante usar un colado por esta razón para prevenir que se parece algún granulo en nuestro jabón entonces bueno vamos a vertir muy bien vamos a usar la batidora de inmersión no por un largo tiempo la verdad yo quiero una traza más líquida que espesa yo no uso la batidora de inmersión por muchísimo tiempo porque si no se espesa la traza y no nos da tiempo de enmoldar que eso le pasa a mucha gente que me escribe ay no me dio tiempo de emboldar se me endureció es porque usaron la batidora por mucho tiempo entonces hay que usarla por corto tiempo e ir moviendo la mezcla por poquito por poquito hasta que la misma batidora nos muestra que están los los ingredientes totalmente disueltos yo me ayudo también con mi espátula con mi cuchara a disolver todas las esquinas que no vaya a quedar nada en las esquinas sin disolver pero quiero una traza más bien líquida y miren la batidora me muestra en la cabecita de la batidora se ve que ya todos los ingredientes están disueltos miren que se ve la mezcla uniforme y se ve muy bien en el acero inoxidable uno se puede dar cuenta miren están todos uniformes todos juntos eso quiere decir que ya la traza está lista bueno así es como yo me oriento para no dejar la batidora por más largo tiempo y que me vaya a acelerar mi jabón bueno voy a preparar dos jarritas porque voy a hacer dos colores pero pueden ustedes hacer un solo color yo la verdad les cuento que el polvo de moringa de moringa colorea muy lindo miren qué verde más precioso es un verde bastante orgánico muy bonito bien oliva no entonces este solo verde ya decora el jabón precioso no hubiera necesitado hacer otro color la verdad bueno este es el color que yo preparé para hacer un tonito más oscuro lo vamos a batir muy bien no hizo mucha diferencia la verdad el verde del polvo de moringa es muy bonito la verdad lo voy a usar para varios jabones porque me encantó el tono bueno entonces vamos a tratar de usar lo más que podamos del polvo colorante para que nos quede un tono un poquito más oscuro al final no se vio mucho la diferencia en el jabón pero bueno yo decidí hacerlo pero eso es totalmente opcional aquí tengo mis dos colores y voy a usar un molde de cubitos un molde bueno voy a usar una esencia de coco y lima esta esencia es súper refrescante bien linda bien rica esa esencia y lo mejor no me acelera la traza entonces me encanta usarla la uso con frecuencia yo ya tengo algunas esencias que la verdad prefiero no usarlas porque me aceleran muchísimo la traza entonces pues decidí por más ricas que sean por más rico el olor pero si acelera la traza me puede llegar a dañar el jabón entonces desisto de ellas pero esta es una de las buenas que me gusta muchísimo yo la compro en un proveedor de aquí en New Zealand en una tienda de cosmética donde todo es orgánico de excelente calidad bueno vamos a poner vamos a agregar un poquito la batidora de inmersión para mejorar el tono del verde oscuro porque me parece que en el fondo hay un poquito de mica sin diluir entonces vamos a agregar la batidora de inmersión por unos pocos segundos solamente para darle uniformidad al color y vamos a colocar un tricito un poquitico en el asiento del molde y luego colocaremos el verde claro arriba este molde lo pueden encontrar en aliexpress yo lo compré a muy bajo precio y la verdad tiene un tamaño bastante bonito son cubitos y además sirve para hacer yo lo uso también para hacer champú queda como una talla bonita para el champú me parece que no preparé suficiente de la mezcla oscura tengo que preparar un poquitico más para que me alcance para rellenar los dos moldes vamos a rellenar solamente el asiento de ellos y el resto lo haremos del verde claro yo hoy voy a hacer dos diseños diferentes yo decidí hacer un diseño que sea más femenino y un diseño que sea pues unisexo entonces vamos a hacer dos diferentes opciones de este jabón yo hice el doble de la cantidad que les di en la fórmula para hacer estos moldes ya que estos moldes tienen como un kilo 20 en total entonces hice un poquito más que el doble de la fórmula no 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 el doble no mentiras el doble un poquito menos que el doble porque la fórmula tiene 1400 gramos esta fórmula recuerden que es para usarla en pieles resecas bueno no es recomendable para pieles grasas porque le coloque un sobre engrasado bastante alto entonces para pieles grasas habría que diseñar una nueva fórmula con un sobre engrasado un poquito más bajo pero con los mismos ingredientes que yo les doy ustedes pueden crear una fórmula ustedes mismos si usan la calculadora bueno yo decidí agregar estas cuerditas de algodón la verdad lo ideal es hacerles un nudito en la punta para que queden juntas las dos cuerditas yo no corte las cuerditas lo suficientemente grandes para hacer el nudito tengan en cuenta eso que es buena idea que las cuerditas sean suficientemente largas yo las amarré con una cuerdita pero algunas se me soltaron pero lo ideal es que estén amarradas juntas y eso le da pues un poquito más de fuerza para que se mantengan juntas este modelo es bastante bonito a la gente le encanta porque lo puede colgar no por un tiempo mientras el jabón está grandecito se puede colgar y se mantiene seco y se mantiene bien tiene una apariencia muy bonita no yo usé un tono de algodón también rosa y azul porque la verdad me los encargaron de ese color pero normalmente yo los hago de tono neutro como ese color neutro que se ve mucho más orgánico me parece que le da un acabado más bonito bueno vamos a tratar de acumular muy bien el cordón que quede bien hundido que quede en la mitad que quede lo mejor posible bueno y así quedaron todos vamos a rellenar nuestro molde me faltó un poquito de mezcla para el final de uno de los jaboncitos me quedó un poquito más bajito pero en realidad quedó bien la mezcla aún se mantiene bastante líquida que eso es bueno y así sucesivamente terminamos de rellenar todo nuestro molde con mucho cuidado tratando de usar absolutamente todo lo que queda en la jarra para que para usar todo el recurso un jabón me quedó más bajito que los otros pero está bien está perfecto la diferencia no es mucho vamos a vibrar muy bien nuestro molde para que no queden cámaras de aire vamos a limpiarlo muy bien antes de agregar las florecitas que yo hice para el segundo molde voy a tratar de acomodar las cuerditas que queden en la mitad tengo que moverlas para que queden en la mitad ya la mezcla se está empezando a espesar entonces me toca hacer eso y vibrar el molde yo el día anterior hice unas flores y unas rositas con la misma fórmula la hice sin la moringa y al polvo de moringa porque quería un tono como pastel para hacerle un buen contraste al jabón entonces hice estas florecitas chiquitas el día anterior use como un cuarto de la mezcla y me salieron bien me salieron justo las que necesitaba para el molde y lo que hago es que las voy a sumergir bien dentro del jabón para que sean parte del jabón y decoran bonito me parece que están muy bonitas y el contraste de los colores es bastante especial ese contraste me encantó bueno las acomodamos muy bien vamos a guardar a insular el jabón por 24 horas antes de desmoldar es posible que como el jabón tiene un sobre engrasado alto no haya secado bien a las 24 horas bueno ya pasaron 24 horas y mire el jabón está bien no está totalmente totalmente seco porque no sé por qué razón bueno por el sobre engrasado alto me imagino no está totalmente seco pero está bien está manejable yo lo hubiese podido dejar un día más pero tenía que terminar el vídeo por eso lo desmolde un poco temprano quedó un poquito en el molde pero miren qué lindo quedó esos cubitos son bastante bonitos me encanta el tamaño caben perfecto en la mano son bastante versátiles y lindos yo los uso para el champú sólido también tenemos luego que pulir todos los bordecitos de la papa cuando el jabón esté un poquito más seco voy a cerciorarme de hacer eso tiene un olor divino el jabón y ahora pues lo voy a dejar curar por unas mínimo cuatro semanas que el jabón esté bien curado le voy a medir el ph siempre antes de usar mis jabones yo siempre les mido el ph y los dejo curar definitivamente necesitamos dejar curar nuestros jabones en frío por lo menos por cuatro semanas las tiras de ph las penden en la farmacia yo en otros vídeos hago en otros vídeos muestro cómo se hace cómo se mide el ph bueno entonces creo que en uno de mis vídeos de hace dos semanas hice eso esa prueba entonces cerciorense de hacer eso de usar las tiras de ph y bueno vamos a ver cómo quedó nuestro segundo molde quedó se ve muy bonito quedé bastante contenta la verdad las dos colores no hicieron mucha diferencia el polvo colorante que usé parece que la mica con la moringa no reaccionó bueno le opaco un poco el color miren quedó un poquito no quedó bien en realidad le dio un contraste bonito estos están un poquito menos secos que los otros jabones por alguna razón la rueda el de las florecitas yo lo tapé con una toalla en una cajita y este no lo tapé lo dejé fuera porque no me cabía en la caja y bueno le faltó secar un poquito más espero que les guste este vídeo que lo puedan hacer esta fórmula es ideal para el día de la madre es un jabón que se puede hacer muy lindo para para regalarle a la mamá con decoraciones de rositas de flores de bueno entonces todavía estamos a tiempo de hacerlo y dejarlo curar y que esté listo para el día de la madre este jabón en realidad lo hice especialmente para una de mis seguidoras para martica que ella es una fiel seguidora y me había estado pidiendo este jabón hace tiempo entonces lo hice por ti martica ojalá que te guste que lo puedas hacer y bueno para ustedes cualquier pregunta que tengan por favor no duden en hacerla que amablemente nosotras siempre tratamos de responder todas las preguntas a veces nos demoramos un poquito porque estamos en diferencia una altísima diferencia horaria con con sudamérica o incluso con europa pero yo respondo yo respondo cuando tengo tiempo bueno así quedaron ahí les muestro pues como quedaron finalmente los jabones quedaron muy lindos bueno denos un like compartan nuestro vídeo y suscríbanse a nuestro canal nos vemos la otra semana chao y porque no los invito a que le den un vistazo a la escuela de de marcela burgos arba y chela es una escuela en línea pues es internacional alrededor del mundo donde ustedes pueden hacer cursos a distancia ella tiene unos cursos maravillosos mucha gente me pregunta si doy clases si tengo cursos no en el momento no tengo ninguna estructura de curso pero marcela burgos tiene una escuela bastante buena donde yo he estudiado y les invito a que miren su página web que a lo mejor les interesa algo alguno de estos cursos y pues es bueno en realidad entender todo lo de los jabones ustedes pueden aprender con vídeos con pero es interesante si quieren llegar a ser jaboneros profesionales hay que prepararse y hay que estudiar bueno entonces y también los invito a que miren la página de mi hija manuela ella es apasionada por el jabón como yo y también ella es profesora de canto y tiene su página recientemente su página de 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 youtube que rico que se puedan escribir y bueno que nos den su su retroalimentación su feedback es muy importante para nosotros y a medida de nuestros conocimientos nosotros estaremos pues complaciendo a todo mundo con lo que quiere ver y también pues nosotros amablemente contestamos todos sus sus inquietudes cuando podemos bueno entonces díganos que quieren ver y suscríbanse a nuestro canal y denos un like que es importante para nosotras gracias chao